Música 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 Ven aquí karma chingada madre ¿Has visto Kazumisa? ¿Has visto? Ay mamá ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? A ver, si Somos Racistas Y el Harus gay los de abajo Son increíbles Este, ojalá se cuiden mucho Lávense el foto Y afílanse el pico ¿Cómo que afílanse el pico? Pues son cuervos ¿no? Lávense las aulas, afílanse el pico Nada, ya ¿Qué pensaste, karma? No, no ¿Pensaste? No Son, tienen razón, pero... Alguien quiere pensar en los niños, por favor Se va a caer un pepazo ¿Qué? 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 Hola ¿Qué? 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 Así como una Chessie Voy a acomodar mejor los trackers Porque mira, mira yo ahorita sentado en la cama Me lo ve súper bien, WTF Ah, no, mentira Ah, ascendí Para que no, para que no Estoy ascendiendo Mira, un helicóptero a coche Ok, chicos Ay, ¿qué mamá? ¡Se quemó! ¡Apáralo! ¡Apáralo! ¡No me vengas! ¿Cómo? Chicos, soy God Acabo de matar a una mariposa Alecícala, lechuga Sí, no puedo comer A bueno, adiós, máster Pero Mapa tampoco se la vive Parece que siempre va a estar enojado ¿Qué mereces pensando meterle el p*** Cardebar o un lopunni? Un hombre de verdad busca meter su m*** En un gloom ¿Qué mierda dijiste? Ayuda, soy de casa de Kendo Digo, no, no es cierto Como le encanta Ahora sí puedo seguir A ver Magma es un gran amigo mío Fuera de rol y todo eso Magma es un gran amigo mío A ver, chismecito de por qué le dije cariño a Magma Bueno, como saben Magma y yo somos muy cercanos Y hace dos semanas empezamos a hacer No, mentira En tu lugar A tu lugar Anda, así me gusta Bien obedientes Ya les digo yo Así hay que tenerlos todos así Sumisitos Que te dicen que sí a todo A todo, a todo Te dicen que sí Y nunca se ponen en contra tuya Porque te tienen miedo Magma, estoy viendo la cámara, eh Como quieres que te hable, verga ¿Quieres que te hable así? ¿Qué estoy diciéndote acá un rato? Me gusta mucho estar contigo, Nia Paso un buen tiempo contigo, Nia No te voy a hablar así, hijo de puta Nia No, pero qué Oye, oye, no ¿Qué era eso? Pero Pero Es el fondo, hueón Me voy a mandar un audio Te juro que no puedo pensar en nada más Estoy pensando en perros todo el día Solamente me los quiero julear Sus grandes, grandes, grandes curvas Diosito, cuando veo al osito bimbo Me recuerda a un perro Y solamente tengo que, tengo que Me vuelvo loca cuando los veo ¿Qué pasa? Dios mío, esa boca así Con esa boca como verga ¿Qué tanto? También me coma tu madre con esta boca Ajá, estoy tocando mi lengua Y no te metas la boca Estoy viendo si la puedo tocar con la lengua Un momento Esto me voy a reír, la concha Vale, listo Es básicamente lo mismo Es básicamente lo mismo Dale, tenemos un trato Tenemos un trato ¿Dónde quieres que me la ponga? En Twitter En Twitter Listo, listo Ustedes, ustedes hacen la magia Ustedes hacen la magia, chicos Me acabo de... Ok, ya va Mira, mira Esto, pa' que veas cariño, eh Para que veas, pa' que veas Una Dos ¿Qué pasó? Es la hora se hizo Y esta canción se queda entre ustedes y yo No vayas salir de este directo Donde no sé ni cuántas personas están viendo Pero no se vaya a salir de este directo No lo sé Pero... Pobre Dulpig ¡Suscríbete al canal!